La Fundación Sebastián cumplió 15 años de existir el año pasado, estamos en plena adolescencia, estamos muy contentos de estar ya más cerca de ser lo que visualizamos al principio, muy orgullosos de tener cerca de 30 exposiciones al año en los últimos 3 años, 4 años ya, de tener 3 festivales internacionales, 1 festival internacional y 2 festivales internacionales de música al año, desde hace 3 años, de tener un sinnúmero de actividades, un coro instituido en la Fundación que se presenta gracias al esfuerzo siempre, como siempre lo mencionamos, de amigos cercanos a esta casa. Y precisamente por ello es que nos preocupamos por reconocer a quienes lo merecen, reconocer a quienes no solamente han tenido una, una gran e ilustre trayectoria en su quehacer, en su campo, sino que también han sido esenciales para la cultura en México, dentro de nuestro país y fuera de él. Es por ello que hemos integrado esta medalla de personalidades como el Dorugo Rascón Banda, los artistas Saki, y Benkab, a Malasia, a Pierre Cartán, al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, al doctor Guillermo Soberón, al maestro Luis Eduardo Fuente, al maestro Sonia Melio, a la doctora Julieta Pierro, al maestro Soferino Mundayapa, por mencionar a algunos. Es para nosotros un orgullo, un honor y también un placer esta noche, agradecer a los reconocimientos a las personalidades que hoy nos acompañan. Voy a ceder la palabra al presidente de esta fundación. Antes de ello, agradecer su presencia esta noche, reiterarles que como el maestro Sebastián dice, y como todos decimos en esta casa, esto más que un espacio para la cultura es una casa de amigos y darles la bienvenida como lo que son, como amigos de esta casa. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, no soy el presidente de la fundación, pero Sebastián ya habló hace rato. Allá abajo lo que queremos es agilizar la entrega de estos premios tan importantes a estos mexicanos mexicanos con su trayectoria, personalidad, por ser figuras que han dejado huella en su profesión, mexicanos indiscutiblemente reconocidos, que han trascendido y abierto una ventana al mundo. Así es, ¿qué les parece que empecemos? Por trabajo en alfabético, con las entanzas del maestro Armando Manzanero. El momento que me di cuenta a los diez años, que no me gustaba hacer nada más que lo que tenga que ver con música, incluyendo la escuela, la escuela que sigo a ver si no a ver si no a trucar. Yo creo que eso ya viene con esa vocación, pero en la actualidad yo pienso, en la actualidad yo creo y pienso que lo primero que tiene que hacer es ser músico y luego inmediatamente ser un señor que vea, luego inmediatamente estar pendiente de qué es lo que está sucediendo en la música, sobre todo en el Museo de Música con palabras. Las cosas que me dicen, nuestros datos verdes de ellos. ¡Bravo! 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 Lo que había ahí era una cancha de fútbol clavada en un nodazal y una serie de casas, más bien obras negras alrededor y luego empezaron a llegar las mujeres, pero me llevó la intención una cosa, todas traían las bolsillas, las bolsas del delantal abultadas y pregunté ¿qué traían? ¿qué traían? me dijeron, ¿qué piedras? y le digo, ¿piedras para qué? para defendernos. Aquí hay mucha inseguridad. Entonces le dije, yo quiero que me cuenten esa historia y que me cuenten por qué no tienen, ¿cómo hacen para tener agua? ¿cómo hacen para tener luz? ¿por qué todo es sudorazal? pero fue una experiencia muy bonita porque cuando se vieron en la tele las mujeres decían, esa soy yo, pero yo hablo así. Fue muy conmovedora la lección, fue muy conmovedora la lección de ella. Todos los días he entrevistado a alguien, desde hace 70 años. Muchas de las entrevistas que uno hace se pueden medir por la enseñanza que te dejaron. y eso es lo importante de la entrevista, ¿cuánto aprendes de los que hacen la entrevista? Gabriel García Márquez, Pablo Mérgula, el pianista Arturo Weinstein, el Che Guevara, Camilo José Seda, la llamada Peña, Octavio Paz, desde luego, son algunos de los que recuerdo con cariño y a ellos de nuevo. El acontecimiento más difícil al que me enfrenté en mi vida fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985 a las 7 y 19 de la mañana, que azotó sobre todo la Ciudad de México y sobre todo el viejo barrio antiguo, el barrio del Mercado de la Merced donde yo crecí, aprendí a caminar, aprendí a hablar, aprendí a sumar y prestar. Y lo había descubierto esa mañana, en que salía a transmitir por radio, porque todas las estaciones de televisión salieron del aire porque se cayeron las antenas, pero transmití por radio sin darme cuenta de que yo era el único que estaba transmitiendo. que hubiera preferido no hacerlo nunca. Cuando llegué a Televisa y vi los seis pisos del delquicio de noticias convertidos en escombros, yo sabía quién estaba muerto allá y se me hizo un humo en la garganta, pero tenía que seguir cumpliendo mi función de reportero en ese acontecimiento traumático de la historia de México. Todos llevamos algo de ti constantemente. Las batallas en el desierto, ese amor de un niño, y aquel cuento redondo y perfecto que se llama Tenga para que siempre tenga. lo único que quería es estimular mi propio sentido de lector satisfecho pidiendo que te dieran un aplauso a ti. Recibiros de la Fundación Sebastián, Sebastián, pero sobre todo que me lo den en compañía de dos personas a las que tengo una enorme admiración, que son primero las damas, Cristina Pacheco y Armando Manzanero. Me ha tocado ver el principio de las dos carreras y la solidez con las que se han mantenido y cada vez mejor. Por lo tanto, estoy muy agradecido. Gracias.